Gracias al convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Miguel Esteban, la localidad podrá adherirse a la tubería de la llanura manchega, mejorando así el abastecimiento de agua que llega a la localidad. De esta forma se garantizará el suministro de los recursos hídricos de calidad, tanto para el uso ordinario como para afrontar posibles inversiones y futuros desarrollos urbanísticos. Están preparando ya los planos para que desde la tubería de la llanura manchega salga un ramal que vaya a los depósitos del Ayuntamiento de Miguel Esteban. ¿Por qué era este tema, por qué venía de lejos y por qué lo reivindicábamos? Pues muy sencillo, nosotros creemos que pasando prácticamente la tubería más importante, por decir, un río está pasando cerca de Miguel Esteban por el término municipal, nosotros teníamos que tener acceso a él porque tenemos que asegurar el agua para nuestro pueblo, para nuestros vecinos en los próximos años y también es verdad, aunque ahora en estos momentos no es necesario, pero para posibles desarrollos urbanísticos. Por ejemplo, estamos pendientes del desarrollo industrial, a nosotros no es muy necesario ese agua de cara al futuro. La conexión a la tubería de la llanura manchega permitirá que Miguel Esteban se una al resto de municipios de su alrededor que ya cuentan con esta infraestructura. Asimismo, los costes de suministro de agua descenderán con respecto a los que actualmente tiene que afrontar el consistorio. A nosotros nos va a supermer beneficios por todos los sitios porque a lo que ya he dicho tenemos que añadir que la tarifa, si mañana nos dieran agua, es un 30% más barata que el abastecimiento que tenemos ahora mismo de la labor. La rúbrica de este contrato supone un compromiso por parte de Miguel Esteban de conectarse a la tubería de la llanura manchega una vez que la Junta haya cometido las obras necesarias para que la infraestructura pueda ponerse en marcha.